Hola a todos, bienvenidos a un Draper Founder Spotlight. Hoy vamos a estar conversando con Sebastián Musso. Sebastián es co-founder de Sky Blue Analytics y su CEO. Es el B2B Robinhood para empresas financieras, así se presentan ellos. Ofrece infraestructura tecnológica de inversión para instituciones financieras que buscan modernizar la experiencia de sus clientes y ofrecer el mercado de acciones a renta fija, entre otros, de Estados Unidos. Sebastián participó en el programa de Draper Startup House en Chile, allá por agosto del 22, ya casi dos años. Y siendo uruguayo, fue ganador de la beca completa para ir a Draper University en Silicon Valley. Antes de empezar a emprender, Sebastián estuvo en diferentes instituciones financieras, en Uruguay y en Australia. Sebastián estudió en la Universidad Católica de Uruguay, Economía, y como dije, es Draper Founder de Draper Startup House y participó en el programa Draper Hero de Draper University en Silicon Valley. Sebastián, un placer tenerte acá. Estábamos charlando ya en el off un poquito de tus últimos updates. Contame un poco algo que falta en esa introducción. Si falta algo, en qué has estado en estas últimas semanas, últimos meses. No, Nacho, excelente. Toda la información perfecta. Muchas gracias por la invitación. Simplemente agregaría que, además de la aceleradora de Draper, he participado en alguna otra aceleradora, como la de Startup Chile, la de Parallel 18 en Puerto Rico. Y, bueno, ahora recientemente terminamos Techstars acá en los Estados Unidos. Y, bueno, ya me vengo a instalar a Miami, que para nosotros es como un centro logístico para lo que nosotros hacemos a nivel de finanzas e infraestructura para empresas financieras. Contame un poco, hacerme un update, porque desde que nos conocimos han sido haciendo algunos pivots en GoToMarket y en también el servicio que ofrecen Sky Blue. Y quería que cuentes un poco qué están haciendo hoy, en qué se están enfocando y cómo fue, si querés, la trayectoria un poco de los pivots y el problema original y qué fueron encontrando en el camino, ¿no? Excelente. Mirá, nosotros siempre cometimos un error de founder, que es que a veces uno se enamora de su solución y no del problema. Eso, por suerte, nos dimos cuenta muy tempranamente. Entonces, nosotros al principio estábamos haciendo como una plataforma de data analítica del mercado de opciones y acciones, pero no te permitía invertir. Era simplemente como información en tiempo real. Nosotros veíamos que para adquirir un, era un modelo B2C, nosotros veíamos que para adquirir un cliente era caro. En Startup Chile nos dimos cuenta muy tempranamente que, primero de todo, teníamos que permitir a la gente invertir, porque siempre nos preguntaban, ¿y puedo comprar acciones de Apple? ¿Y puedo comprar acciones de Tesla? Y la respuesta era, mirá, esto es más para analizar. Entonces, nos dimos cuenta que nos teníamos que conectar con brokers de los Estados Unidos. Entonces, ya estamos conectados, ya trabajamos con varios. Trabajamos desde Intacti Broker, TradeStation. Ahora estamos viendo con Alpaca, con Apex, que cada uno es como que permite una layer más profunda dentro del mercado de capitales, que eso está muy bueno. Y, por último, nosotros nos decidimos enfocar, cuando una empresa financiera se lo está presentando, básicamente, para trabajar en conjunto un partnership, y me dijo, no, mirá, la quiero. Y voy le digo, está, sí, nosotros estamos yendo al mercado, viste, final, B2C. No, 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 yo la quiero para mí. Cuando vimos que empezábamos, ese ya era más de nuestro, nosotros siempre tuvimos clientes en Australia, siempre hemos bus trapeado, pero es ahí cuando decidimos, ok, hagamos la plataforma y la infraestructura para empresas. Ahora, ¿cuál es el porqué o cuál es la razón y cuál es el problema que está por detrás? La cuestión es que en los últimos 15 años, alrededor de 200 millones de personas, en América Latina únicamente, se han bancarizado. ¿Qué significa? Que dejaron, sacaron sus ahorros. Capaz no es el caso particular de la Argentina, pero sacaron los ahorros de abajo del colchón y lo han puesto en el sistema financiero. Esto les permite tener un credit score, les permite sacar tarjetas de créditos, viste, deudas de corto o largo plazo, etcétera. Pero lo que nosotros veíamos es que igualmente falta la última capa que es permitir que estas personas no solo ahorren, sino que inviertan en el mercado de capitales. Empezamos a averiguar después de años y obviamente con estos pivotes y lo que nos dimos cuenta es que faltaba toda la infraestructura del servicio. Entonces, nosotros ya teníamos la plataforma, ya estábamos conectados con algunos brokers y lo que ahora hacemos es una marca blanca de una plataforma que te permite a tus end users, a tu cliente retail, que invierta directamente con el menor costo en los Estados Unidos. Entonces, tenemos esa capacidad de que somos extremadamente competitivos. Somos los mejores en términos de precio de lo que hay por la vuelta, seguro. Y también la podemos costumizar, personalizar. Y también la llevamos al siguiente nivel dado que ofrecemos ahora un robo-advisor. Entonces, cada institución financiera ahora puede tener como sus portafolios de inversión. Entonces, ofrecemos una solución para clientes activos y para clientes pasivos. O sea que hoy en día uno de sus clientes le ofrece al inversor final de retail, entiendo, herramientas para asesorar sus inversiones y también directamente para manejarlas. Exactamente. Todo con dashboard personalizado, con información en tiempo real de cada posición, con reporte financiero que lo pueden descargar y se lo pueden enviar al cliente o el cliente mismo se puede descargar y guardarlo. Toda data analítica se puede descargar en Excel y todo conectado con brokers de Estados Unidos. Entonces, el mayor compliance, o sea, la mayor seguridad de tu plata que es traerla para acá. Entonces, sí, ofrecemos todo eso. ¿Cómo es tu go-to-market en Estados Unidos? Es un mercado, digamos, del que no sos nativo, entre comillas, al que llegaste. Tuviste tu experiencia en Drupal Universe y hablamos de Techstars, hablamos de Parallel 18 también, que me gustaría que vos cuentes un poco más adelante tu experiencia en ambos programas. Pero, ¿cómo te acercás a clientes que en principio pueden ser un poco precavidos en el tipo de cosas que incorporan en el mercado financiero, regulados, etcétera, etcétera? Mirá, la realidad es que como nosotros ofrecemos software por ahora, no necesitamos la regulación. Ahora estamos sacando, sí, ser un Register Investment Advisor y futuramente un Broker Dealer. Pero eso igual se apunta un poco más al mercado latinoamericano. En los Estados Unidos nosotros trabajamos con Multifamily Office, en donde básicamente le ofrecemos nuestros servicios conectados a otras plataformas que ellos tienen para facilitarle todo lo que tiene que ver las operaciones internas. Te pongo un ejemplo, pero muy sencillo y básico para llevarlo más a tierra. Ellos utilizan una plataforma que se llama Mastro, que hace una reconciliación para todos los clientes de toda la información de distintos bancos. Porque una persona que tiene mucha plata, que tiene un poco de plata JP Morgan, en Goldman Sachs, etcétera. Y hacer una recomposición de todo eso es muy complejo. Hay plataformas que te permiten hacer esto. Pero no les pidas más que esto. Entonces, si ellos necesitan sacar algún tipo de información para tomar una decisión y mandar la información al banco de cambiar posiciones, vamos a decir algo bien sencillo. Voy a vender 100 de Apple para comprar 100 de Tesla. Es muy complicado. Es extremadamente complejo. Entonces, nuestro software, como tiene todo un área de rebalanceo de portafolios, lo que se permite es sacamos información vía API de esta plataforma, hacemos todos los rebalanceos automáticos y ya se lo damos a la persona, al decision maker, para que le envíe esa información al banco. No hacemos en ese momento la transacción, porque esto es justamente, ya se trabaja, en vez de con brokers, se trabaja con bancos, como el banco Meloni, etcétera, etcétera. Pero damos toda la información para la toma de decisión que sea extremadamente rápido. Le salvamos a estas Family Office varios días para la toma de decisiones en lo que tiene que ver con el rebalanceo de un portafolio. Muy interesante. Y en esto de Family Office, ¿qué concentración está en Estados Unidos? ¿Qué parte está en Estados Unidos? ¿Cuántos están en LATAM? Mirá, para esto que te estoy comentando, justamente los únicos clientes nosotros tenemos en Estados Unidos y están concentrados, sobre todo, en Miami. Pero yo te diría que hay como tres centros, que yo sepa. Tenemos, obviamente, Nueva York, Miami, y después tenemos Los Ángeles. También hay como en el Midwest, que Chicago vendría a ser como otro punto, pero Chicago ya es más bien conocido por el trading de derivados, más que por Family Office o Multi-Family Office. Entonces, por ahora, nosotros nos estamos concentrando en Florida, en Miami. Lo consideramos como nuestro soft landing en el mercado de Estados Unidos por dos razones. Una, obviamente, me sigo concentrando en América Latina, dado de que, obviamente, hay muchas oportunidades acá en Miami que abren puertas en América Latina. Y también, obviamente, para prestar atención en las soluciones que nosotros podemos brindar a más empresas norteamericanas que después me puedan llevar. Bueno, me tengo que ir a una reunión a Nueva York. Vos sabés que no tengo ningún problema en tomarme un avión, me voy para Nueva York, para Texas, para donde sea. Exacto. Ahí lo dijiste, estás en el avión hace tiempo. Yo te conocí en Santiago, Chile, pero te he visto también en Uruguay, te he visto en Miami, te he visto en Nueva York, has estado en San Francisco, venís girándose un rato, mucho compromiso. En Chile. En Chile también. Y quería presentarte una pregunta específica en esos viajes. Entonces, ¿qué te pareció el programa Parallel 18? Nos ha preguntado bastante. Es un programa que se hace en Puerto Rico, tiene una parte que es de grant, una parte que es de inversión. ¿Cómo fue esa experiencia de estar en Puerto Rico? Entiendo que son cinco o seis meses. Sí, no, estuvo increíble, porque después, un día estaba, un día antes, dos días antes de mi cumpleaños, el 30 de mayo, me llegó que estábamos en Draper ya, o sea, estábamos en Draper University, o sea, está en la universidad mismo, y me llegó un mail confirmándome de que me habían aceptado. Entonces dije, bueno, esto me cambia todos los planes, porque yo ya estaba pensando en irme para Uruguay, me tuve que tomar uno para Puerto Rico, hacer los cálculos en hojita, a ver si me pasaba de los seis meses requeridos que me permiten quedarme en los Estados Unidos. Por suerte, obviamente, ellos te ayudan con todo el papel para poder tener la entrada lo más amigable posible, pero fue excelente. A mí me ayudó muchísimo ese programa, más allá, obviamente, de los recursos económicos que te dan, la calidad de los contactos que hay ahí, eso vale muchísimo, tienen un área también de ventas, o sea, las aceleradoras yo considero que tienen como tres patas. Digo, estas aceleradoras gubernamentales. Y una pata muy importante, además de la mentoría y del capital, que son dos obviamente importantes, es que hayan como un área de ventas en el sentido que conozcan tu startup y te digan, ok, este es el mercado de Puerto Rico, sé que en cinco meses analizarlo todo va a ser muy complicado, déjame ayudarte. Y en eso son, o sea, son grandiosos. Y eso me ayudó muchísimo para por lo menos ir sabiendo, ok, qué productos se le puede ofrecer a cada persona, perdón, a cada empresa y que te vayan abriendo las puertas. Porque esto lo sabes más que nadie. No es lo mismo mandar un call email que un warm email de Parallel 18. Obviamente los ratios de conversión van a ser totalmente distintos. No. Y de Techstar, estuviste en Oakland, ¿no? Oakland, Techstar Oakland. Era el segundo de Oakland que se abría. A mí, a mí el de Techstar, yo te diría que en eso lo que yo puedo felicitar es la filosofía. Hay ciertas frases que te las voy a decir que a mí me marcaron, pero es como la filosofía de que son tres meses, ok. Esos tres meses se concentran. El primero se concentra en Jobs to be done. Jobs to be done es una metodología en donde vos haces open-ended question para obtener la mayor información de quien vos crees que va a ser tu posible cliente para que vos después puedas hacer clusters de información, de pains y que eso se pueda reproducir. O sea, básicamente te enseñan a que vos puedas entender el pain de los demás. Entonces, eso me enseñó a mí para vender muchísimo. O sea, a mí hubo una sesión con Troy, que era mi mentor, que me sentó y me dijo, a ver cómo vendés. Y claro, yo cometía muchos errores de mostrar el producto, enamorarte del feature, etcétera. Y me decían, no, eso está bueno cuando sabés que la persona quiere eso. Primero de todo, ¿vos sabés que la persona quiere eso? Entonces, me di un poco de vuelta a cómo es que yo pichaba y eso realmente a mí me ha ayudado muchísimo para vender mejor y para sentirme más confiado. Después, la segunda parte es como más de construir. Te enseña a cómo no sobregastar. Te dice, vos tenés que empezar a construir si tenés un contrato. Vos sos una persona y vos la contratás y tenés que saber cuánto ingreso te va a dar esa persona. Si no, no contrates. Siempre con Felipe, que también lo has entrevistado anteriormente de Go House, decimos, cuando estamos pensando en comprar algo, en gastar algo, ahora que estamos viniendo juntos, es si hay un mentor que se llamaba Mert que decía, si no vendés, no te lo mereces. Entonces, básicamente es como, ¿me puedo comprar esto? ¿Me puedo dar este lujo? Si estás vendiendo, entonces me lo merezco. Pero es como un cambio de mindset que básicamente te refiere a que vos empezás a gastar cuando ya tenés ingreso o cuando los ingresos son highly, o sea, vos sabés que en un 90% va a estar ahí. Entonces, esa filosofía y ese cambio de mentalidad está muy bueno, sobre todo en las startups que recién empiezan. Y el tercer mes que a mí me gustó muchísimo también fue como el del Demo Day que acá lo hicieron totalmente distinto. Una de las primeras veces que yo había pitchado fue con ustedes en Draper en Chile y ellos como lo hicieron es distinto. Ellos hicieron un minuto de pitch, un minuto de demo y cinco minutos de QA de tu mentor principal. Entonces, tu mentor principal que te conocía se sentaba contigo en el escenario y decía, ok, muy bien, has cerrado este contrato, ¿me podés contar un poco más de este contrato? ¿Has podido evaluar que este pain es muy replicante? te conocía mucho y hablaba mucho de, bueno, te hacía las preguntas que cualquier visite haría. Entonces, esa manera de entrevistar a mí, esa manera de tener pitch day y demo day estaba también muy buena. me pareció súper interesante, gracias por recorrerlo. Y ahora, y ahora estás en Miami, instalado en Miami, desarrollando cartera de clientes. Sí, estamos enfocados acá en Miami en poder cerrar algún par de family office con esta solución. también, ahora voy a estar viajando para Argentina, ya hay con muchos prospectos, posibles clientes que entienden la necesidad de ofrecerle a sus clientes por medio de tecnología única como es la que tenemos nosotros, la entrada al mercado de capitales de los Estados Unidos. Entonces, bueno, ahora es el momento de sentarnos y, bueno, poder evaluar un poco más los números y un poco y ver el alcance de esto. Sinceramente, nosotros, el mercado argentino lo vemos como que tiene una posibilidad de crecimiento exponencial. Es como que hay que destapar un poco la olla y que, bueno, y que cada institución financiera con nosotros dentro de la Argentina puede tener como su propio Cocos Capital. Cocos Capital es una aplicación que ha explotado en la Argentina a nivel de inversiones en 3, 4 años lo que han hecho ellos no lo ha podido hacer ningún otro broker en la Argentina, o sea, es una locura lo que han crecido. Nosotros queremos un poco esa tecnología pero para el mercado de los Estados Unidos. Un poco por qué las plataformas de inversión existentes les cuesta tanto innovar y de repente tienen que innovar a través de empresas como Sky Blue, ¿no? O sea, ¿qué los traba? ¿Es falta de tecnología? ¿Es falta de capacidad de desarrollar tecnología? ¿Es falta de creatividad? ¿Por dónde va la mano? Mirá, a nivel de... Esa es una muy buena pregunta. Hay como tres patas en lo que tiene que ver el mundo de las inversiones. Vos tenés la parte de compliance, tecnología y cliente. Dependiendo del país de América Latina, pero ponele, en Argentina le prestan muchísimo atención con tanta regulación que hay a mucho de compliance y se olvidan bastante un poco del nivel tecnológico de front-end de lo que ven los clientes. Lo que yo quiero decir es que igual la tecnología que nosotros brindamos a nivel de Latinoamérica no hay otro que lo haga en cuanto a conexión con el broker de Estados Unidos. Acá en Estados Unidos hay brokers, sí, pero que son B2C. Por eso que yo viste en la frase que yo te dije al principio que vos seguramente conocés, porque tenés Schwab, Interactive Broker, tenés esos players que son B2C. Bueno, hacete la misma pregunta a ver si hay B2B y en realidad en Estados Unidos hay apenas dos jugadores. Ahora, para América Latina ya no hay, directamente no hay que nos ofrezcan nuestra tecnología conectada con brokers de Estados Unidos, etcétera. Entonces, bueno, es eso lo que nosotros pretendemos traer e innovar con distintas herramientas de data analítica como te comentaba hoy. ¿Y qué te diferencia de esos dos que contabas de Estados Unidos? ¿El approach es diferente? ¿Por dónde o son similares y es un tema de quién pega primero algo? Mirá, ellos, primero de todo a ellos no les interesa técnicamente, no tienen mucho interés en América Latina. Esa es la primera realidad. Y tienen que sacar como ciertas regulaciones, entonces hay muchos de ellos que todavía no tienen dichas regulaciones para hacerlo. A nivel de tecnología, realmente no han cambiado mucho en los últimos 10, 15 años. No han podido aprovechar herramientas con AI, no han podido, muchos de ellos igual se alían con Fintech que saben que son mejor que ellos, entonces dicen, bueno, tal, lo ofrecemos a través de Fintech. Pero la realidad es que ellos a América Latina no les interesa mucho porque saben que, bueno, que en América Latina cada país es también un poco distinto y que se requiere cierto conocimiento y cierto approach educativo que, bueno, que nosotros también le ofrecemos eso dentro de las plataformas. Te quiero hacer unas preguntas sobre el RoboAdvisor o si querés sobre la tecnología de decisión o cómo funciona si querés. En base a qué toma decisiones el RoboAdvisor o las sugerencias que hace en el fondo y cómo podés comparar su performance contra humanos, contra impresores buenos, medios, malos, o sea, cómo sales el upside de utilizarlo, ¿no? No, mira, la realidad esa es una excelente pregunta. El tema del RoboAdvisor es lo siguiente, el RoboAdvisor te permite varias cosas, pero una de las principales es la escalabilidad, es que continuamente se vaya poniendo plata y se sigan las mismas reglas. Un RoboAdvisor es un algoritmo que tiene ciertas reglas instauradas y, pero nuevamente, que no hace trading. Yo lo que quiero explicar es que nuestros nuestros RoboAdvisor lo que nosotros ofrecemos es la infraestructura para que una institución financiera pueda tener su portafolio conservador, su portafolio moderado y su portafolio agresivo. Nosotros también tenemos nuestros portafolios que son de ETF, pero en realidad el objetivo 100% es que cada institución pueda tener como su propio portafolio. Estos portafolios, lo que yo quiero comentar es que los rebalanceos se hacen básicamente a través de ciertas reglas y esas reglas generalmente son o por periodos de tiempo, vamos a decir que vos invertís en 80 acciones de Apple y 20 acciones de Tesla. Si el valor de una sube mucho con respecto a otra, lo que tenés que hacer es vender una y comprar otra. Esas son simplemente unas líneas de código que eso después se hace de manera automática. no es que yo le digo Sky Blue te dejo acá mil dólares, dos mil dólares e invertí por mí a tanto plazo y con este nivel de riesgo o sí. Mirá, nosotros eso nosotros lo ofrecemos para que la empresa haga eso. En vez de Sky Blue sacá el nombre Sky Blue y ponéle el banco que quiera en la institución financiera. Eso es lo que nosotros permitimos. Nosotros nuevamente también tenemos nuestros propios portafolios los ofrecemos entonces ahí en ese caso sería no el nombre Sky Blue sería el banco ABC pero con los portafolios de Sky Blue pero lo que dijiste es lo que nosotros hacemos pero para instituciones financieras. Y ahí me intriga un poco entender si han comparado si querés rendimientos y cómo comparan. La realidad no, la realidad es lo siguiente a ver, tenemos que ver las comisiones. Los robadores generalmente en tema de comisiones cobran 50, 40, 60 puntos básicos mientras un administrador de cartera no te baja de 100 puntos básicos. Entonces, eso es muy importante. También tenés que ver el tema de los costos por comprar y vender porque en eso el RoboAdvisor también es extremadamente eficiente. Es decir, vendo esto y compro esto. Entonces, ahí ya tenés dos puntos, hagamos, si tenemos una tablita dos puntos, dos ticks. La realidad es que los portafolios de RoboAdvisor generalmente se han hecho backtesting durante 10, 15, 20 años y es apostar a lo seguro y no es moverse de ahí en lo que me refiero es que se sabe que ok, 70, 70, 30, una cartera 70, 30 es 70% en activos más volátiles y 30% en renta fija. Se sabe que hay una combinación predeterminada que te va a dar en el largo plazo 12%. Punto final. Ahora, yo también te cuento una historia para que vean cómo a veces la suerte juega que yo cuando en uno de mis primeros trabajos en Admiral Markets allá por 2018, 2017, hubo una persona que con 5.000 dólares con alto apalancamiento empezó a tocar, nunca supimos, pero aparentemente a tocar todos los botones, en 3 horas y media terminó con 65.000 dólares. Entonces, obviamente, si me comparás el RoboAdvisor con el retorno que tuvo una persona que puso 5.000 dólares y terminó con 65.000 dólares en 3 horas, no hay nadie, o sea, no hay manera de darle, ¿no? Pero la cuestión es pensar en algo que sabés que te va a rendir estadísticamente con una desviación estándar, es decir, con alto nivel de confianza, un porcentaje de rentabilidad con una volatilidad muy baja. Entonces, la idea de RoboAdvisor. La mejora, si querés, es tener menor costo en la transaccionalidad y menor costo de comisiones. Menor costo y no, y bueno, lo que te decía que sabés que en el largo plazo es muy difícil de poderlo vencerlo. Agregando también que el ratio, el ratio más famoso es el ratio Sharp y generalmente cuando uno compara los RoboAdvisors es en los que tienen el mejor ratio Sharp, que tiene en cuenta el retorno y la volatilidad y el riesgo o el movimiento de la cartera. Entonces, yo te diría que son por esas cuatro razones. Además, vas a dormir tranquilo, ¿no? No es como que le pones, yo que sé, en Snapchat y bueno, pasa de 22 y después te cae a 11 y después te pasa. No, claro, no, no sucede. Exacto. Sebas, has estado emprendiendo y participando en programas en, bueno, en Uruguay, en Australia, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, en las dos costas. Has estado en Miami, en Puerto Rico y quería entender un poco que me cuentes temas culturales, pero un poco qué diferencias has visto en emprendedores o en el ecosistema de emprendedores en cada uno y si quizás medio destacando alguna cosa positiva de cada uno y entender un poco esa visión así medio desperdigada de tu experiencia. Yo te diría que, mira, habré conocido y he compartido cosas con programas con alrededor de más de 120 emprendedores por lo menos, pero que he podido hablar como he podido hablar contigo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 veces. Yo te diría por lo menos 120, 130 y a mí lo que más me ha gustado es que ninguno, yo de los que conozco ninguno es de 9 a 5. O sea, son todos, son todos, realmente todos lo tienen como muy mentalizado que acá hay que meterle bastantes horas. Todos también un error creo que cometemos es que creemos que esto a veces va a ser más cortito y generalmente es un poco más largo, la carrera es un poco más larga, lo cual hay que estar un poco mentalizado o te vas acostumbrando. Viste, vas cayendo en la rueda y te vas acostumbrando. Seguramente también les habrán pasado, te habrá pasado vos y con el tema del hostal también y digo, muchas de esas cosas que a veces uno hace como la proyección financiera que además yo soy economista y yo sé que vos haces Excel y me contó Nachito que haces el Excel sin la necesidad de tocar el mouse así que muchos años de consultoría porque yo que hacemos todas esas cosas y claro y también por tu padre y todo lo pasás todo en Excel y después ese Excel es como que lo vas toqueteando un poco y va cambiando y después lo mirás dos años después y te decís mirá la porquería que hice entonces es como que la gente yo lo que he conocido es eso pero y lo que más también quiero destacar que es un poco más distinto en América Latina que en Estados Unidos que en América Latina pensamos más en una en intentar de obtener revenue y en Estados Unidos un poquito más en levantar capital esa es como yo creo que acá estoy diciendo algo obvio pero yo lo he vivido ya en a mí me lo contaban yo lo he vivido en carne y hueso vos has vivido en Wharton entonces seguramente eso lo has visto pero yo creo que esa es como una pequeña diferencia que está bueno Hace un rato hablabas de bootstrapping y quería entender un poco digamos en qué etapa te encontrás en ese plano de fanraising y un poco también cómo has aprovechado algunas cosas de grants etcétera en ese foco o en esa en esa decisión de ser más bootstrapper ¿no? No, eso está claro mira nosotros actualmente somos profitable así que eso es algo que siempre juega a favor para bootstrapear siempre tuvimos venta entonces es como que le dimos mucho valor a eso a mantener lo que era nuestro nosotros también lo que vimos es que se nos complicó un poco el panorama cuando queríamos levantar porque empezamos con ganas de poder levantar a finales del 2022 que no fue un muy buen momento y 2023 tampoco entonces los grants que ganamos en el 2023 de Parallel 18 y obviamente después Techstar que te da 120 mil dólares ayudó muchísimo a bueno a poder como ya éramos casi profitable a decir bueno vamos a jugar unas fichitas más fuertes en algún lado que no está mal si perdemos plata dado que tenemos una gran espalda por los grants igualmente está feliz que somos profitable ahora sí estamos con la primera ronda entonces bueno ya por suerte ya tenemos unos cheques comprometidos hablando ya con varios VCs tanto de Estados Unidos que muchos de ellos tienen visión para América Latina pero una simple recomendación es que nosotros como nuestro producto también sirve en los Estados Unidos si van a buscar plata de VCs de Estados Unidos es como que tengan por lo menos planeado algunas palabras para explicar cómo su modelo no es solamente para la TAM sino capaz también para Estados Unidos o global si ya dicen que es global igualmente sirve entonces son cosas que uno va aprendiendo de speeches que sirven un montón porque si no a veces uno tiene una cyber bullet y si la tira mal o dice algo que no va por donde tendría que ir se te cierra la puerta y siempre hacer una buena research antes por lo menos cinco minutos antes de hablar con el VC si ya te dijo que sí y estás saltando llamada en llamada por lo menos hacerlo porque yo he visto detalles que realmente me han servido muchísimo para no cometer errores ahí como algunos aprendizajes comentabas algunas de las cosas que has emprendido en estos años de emprendedor y que querías compartir algunos desafíos que tuviste interesantes y que saliste adelante mira esta también es como una frase de Troy de este mentor que tuve en Techstars el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años atrás ¿sabes cuál es el segundo mejor momento para plantar un árbol? hoy ahora ahora así crece dentro de 20 años entonces en tema ventas es muy importante ir dejando las semillitas yo he tenido cada uno que me han dicho si vamos a hacer algo me lo han dicho en la cara todo después no se hace nada y me da unas ganas de mandarle un mail al estilo viste bien uruguayo rioplatense y me ha aguantado y después me ha caído un mail tres meses después me dice ahora estoy listo no sé qué no sé cuánto y vos decís vamos arriba qué bien que no mandes ese mail entonces yo que antes tenía un perfil bastante más técnico porque yo al principio obviamente empecé a programar las soluciones sobre todo cuando estaba en Australia en Uruguay yo programaba y me dediqué más a la parte comercial es como que tenés que agachar la cabeza muchas veces y intentar de poner las semillitas en todos lados y que alguno de esos tres meses después que vos ni la tenías en el viste en el pipeline que termina cayendo arriba entonces eso es muy importante el tema de eso de los árboles de dejar las semillitas háganlo y no y que a veces viste el bajoneo o o la angustia a veces como que a uno le gana y se quiere descargar bueno descárguense entre founders o entre pero no no con posibilidad y una última pregunta ¿qué cosas te han ayudado en el que usted era emprendedor hacer? ¿qué cosas digamos fuiste aprendiendo de otros que sirven ahí comentabas un poco apóyense en otros founders ¿qué haces digamos para mantenerte como activo para adelante positivo? siempre siempre cuando vas siempre que yo voy a cualquier lado vos lo sabes más que nadie en los últimos tres años he estado viviendo como en 12 lugares apóyense en la gente que ustedes conocían en las relaciones para ok me voy a ir a Lima ok empezás a pensar ok yo participé de Startup Chile Startup Chile está muy bien conectado con Perú vamos a mandar un mensaje ahí a ver quién me puede acompañar con quién ponele ahora yo estoy en la oficina de Manatec que Manatec vine porque justamente por un amigo que me hice Matías que además me lo presentó otro amigo de Startup Chile entonces yo mandé en Startup Chile estoy en Miami me dijo habla con esta persona y esa persona me dijo anda a este coworker entonces eso es muy importante cuando ustedes se mueven del punto A al B cuando antes de ir al B digan ok cuál es mi objetivo en el B es o levantar capital o vender o lo que sea perfecto quién me puede ayudar de las personas que yo he conocido a cada cosa de estas entonces ponele yo voy a estar yendo a Buenos Aires yo ya conozco mucha gente en Buenos Aires pero igual te voy a estar mandando un mensaje bueno a qué coworker puedo ir va a haber algún evento o algo porque si no también te perdés de los eventos y los eventos pasan a veces una vez al año no sabes a quién podés conocer en ese evento entonces muy importante eso de ser muy estratégico una semanita antes y de empezar a tirar mensajitos y decir mirá Nacho voy a estar en Nueva York tenés a alguien que se te venga a la mente no sé cuánto como pasó contigo mirá voy a estar en Nueva York tenés ahí y me presentaste bueno a ese amigo tuyo que está en un fondo que además es un fondo fintech etcétera esas cosas solo pasan si las planeás entonces antes de moverse del punto A al B hablen con gente que está en el ecosistema que ustedes confían para que les dé su feedback y además les pueda hacer alguna warm intro o les diga mirá anda para acá o para allá Sebas nada muchas gracias por este rato con nosotros lo mejor para Sky Blue Analytics y muchos éxitos un gusto realmente gracias gracias por todo Nachito gracias gracias Gracias.